Escoger un color adecuado de pintura es una de las cosas más difíciles al decorar un espacio. Pero a continuación les voy a dar algunos tips infalibles para hacerlo bien a la primera. De hecho, escoger el color de pintura para la casa es una de las últimas decisiones que tenemos que tomar. Porque tenemos opciones limitadas de sofá u otros muebles, pero no así con la pintura que es donde tenemos opciones infinitas para escoger. En espacios que reciben mucha luna natural durante el día, podrías optar por colores más oscuros. En cambio, en lugares que son más sombríos, es mejor optar por los tonos más claros. Amiga, no hay que escoger los colores más intensos de la paleta porque se ven demasiado brillantes. Parece un jardín infantil cuando están pintados en el muro. Lo mejor es escoger los colores más claros de la paleta. Si querés un color más oscuro, escógelos que tienen un pigmento más grisáceo. De verdad que se va a ver muchísimo mejor aplicado en las paredes. En mi casa, de hecho, ya han pintado todas las habitaciones de la casa, excepto el living. Así que después de 10 años ya era momento de dar una manito de gato. Yo amo el blanco porque es un color súper atemporal, pero en esta ocasión quería algo diferente. Antes de empezar a escoger colores de la paleta, lo que yo recomiendo es que vayan a buscar referencias de cómo quieren que su espacio se vea y se sienta. En mi casa quería un tono rosado pálido, ya que el living tiene orientación sur, así que en el invierno recibe muy poca luz natural. Es por eso que necesitaba darle este color que nos permita que se sienta mucho más cálido y acogedor. ¿De qué color te gustaría pintar la casa? Rosado. Al pintar la casa, de hecho, lo que toma más tiempo no es pintar, son todas las preparaciones previas. Lo mejor es sacar todo, despejar completamente el espacio para no vayamos a manchar nada. Luego hay que limpiar bien las paredes, sacar el polvo, pasarle a un aspirador idealmente y también sacar la tela de araña. Queremos que la superficie esté lo más limpia posible. Y luego hay que aplicar masking tape y cartón para poder tapar todas las zonas que no queremos que se pinten. En paredes con textura funcionan mejor los rodillos de chiporro, ya que llegan mejor a los espacios de entremedio. En paredes líneas puedes usar rodillos sintéticos que son más económicos. Para los detalles siempre es útil tener una brocha, ya que te ayuda a repasar los detalles que faltan. Cuando terminan de pintar y las paredes ya están semi cejas, es el momento preciso de sacar el mask tape. Si lo dejan más tiempo, después probablemente salga con un pedazo de pared, pero si lo sacan de inmediato sale completo. Si bien no es un cambio radical, le dimos un aire fresco y renovado al liby. Ahora solo nos queda disfrutarlo. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dejaros un dedito arriba y cuéntanos qué otro video te gustaría que hiciéramos. Queremos seguir haciendo más contenido interesante para ti.